Y acá estamos nuevamente con otro candidato presidencial, en este caso del Partido Republicano, José Antonio Kass. José Antonio, muy bienvenido al noveno summit de Fundación País Digital. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y entusiasmado porque esta es una temática, un área, que viene discutiéndose hace mucho tiempo y que requiere todavía mucho avance aún, a pesar de que con la pandemia se produjo como una especie de aceleración. Pero contento de poder compartir con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, nos honras con tu presencia. Y la verdad es que este es un tema que nosotros desde Fundación País Digital venimos empujando hace ya 20 años. Hace 20 años hemos hablado de la importancia de la adopción tecnológica. Como tú sabes, Sudamérica en general somos seguidores de la tecnología, no somos los desarrolladores de la tecnología. En Chile nosotros ocupamos la tecnología de Asia, de Europa, de América. Pero la pandemia, como tú recién decías, aceleró esto en una década. ¿Cómo estás viendo el país preparado para la transformación que va a implicar la post-pandemia, a propósito de esta aceleración digital? Bueno, recordaba antes de partir que nos habíamos encontrado cuando yo era miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Diputados. Y ustedes, como bien señalas, hace ya muchos años vienen preocupados de esto. Y si es que el Estado se hubiese preocupado con mayor anticipación, hoy día la situación podría ser bastante distinta. Porque la pandemia nos generó una oportunidad, por así decirlo, una de las cosas buenas que pasó es que nos obligó a acelerar los procesos. Y el Estado se empezó a agilizar, cosa que se podría haber hecho con calma y nunca se hizo. Por eso, nosotros tenemos una ventaja, que tenemos el país rutificado. Todas las personas tienen un rut, ¿no es cierto? Y se había empezado con esto del Chile atiende más virtual, con la clave única. Pero si no hubiese sido por el tema de las restricciones de desplazamiento, de la cuarentena, bueno, hoy día no tendríamos tantas claves únicas y no se podría haber acelerado eso. Pero hay dos deudas pendientes, que ustedes las señalaron hace ya muchos años atrás, que es la legislación de la protección de los datos, que tiene que avanzar y es un proyecto de ley que está ahí durmiendo. Se aceleró todo el tema del teletrabajo, pero con muchas dificultades, porque no estaba todo bien implementado. Y lo otro es que el Estado no se ha modernizado. El Estado está como en el pasado, nosotros deberíamos haber avanzado mucho más en cero papel. Porque en el papel hay oportunidades de corrupción, hay oportunidades de demora. El primer gobierno, Sebastián Piñera, intentó hacer el GPS del trámite. Y eso quedó ahí, no avanzó, porque son autoridades decorativas sin poder de resolución. Nosotros hoy día incluso llegamos a hablar de un SAR digital, de que obligue a todos los entes públicos a terminar con el papel y que se haga una trazabilidad de cualquier documento o trámite que tú quieras hacer. Entonces, tenemos una deuda en el tema de la actualización de la ley de protección de datos y en una actualización o digitalización completa del Estado. Pero este desafío que tenemos, yo creo que lo podemos superar con creces, y es que desde la autoridad hay voluntad política. José Antonio, nosotros te vamos a presentar como país digital un plan, que se lo vamos a entregar a ti, y para que a través del comando y las personas adecuadas puedan conversarlo y trabajarlo en profundidad, un plan que tomó más de 15 agendas de los países más desarrollados en estos temas digitales, hay mucho estudio detrás de eso, y más de los 100 documentos más importantes del mundo en distintas áreas. Y finalmente conversamos de cinco pilares. Es decir, un pilar es todo lo que implica la transformación digital del Estado que estábamos hablando. Otro, las competencias y habilidades digitales que hoy día las personas tienen que tener hacia el siglo XXI. Lo que es el fomento de una economía digital, lo que es el entorno de la economía digital, y la conectividad que obviamente es fundamental en la base de la pirámide. Entonces, para poder conversar, quiero hablar de los cinco grandes pilares que estamos conversando. Partamos, por ejemplo, por el lado del fomento de la economía. Nosotros estuvimos viendo tu programa, y naturalmente ustedes le ponen mucha fuerza a empujar de alguna manera la transformación digital de la industria, y estimulando el emprendimiento. ¿Cuáles crees tú son las prioridades en cuanto a fomento de la economía, en el caso de que usted fuera presidente? Bueno, tenemos que enfocarnos principalmente en las pymes, porque las grandes empresas ya se han ido adecuando, ¿no es cierto?, y van muy avanzados en todo el tema digital. En las pymes tenemos que potenciar la capacitación, la formación en cómo usar la tecnología adecuadamente. Todavía vemos cursos de capacitación de emprendedores y pequeños empresarios en pizarra, y no online. Y todo eso requiere que desde la misma Corfo, del FOSIT, de Cercotec, ¿no es cierto?, asuman este rol de que la persona tiene que tener la habilidad necesaria para poder usar todas las herramientas que están. También, en el tema de las pymes, el Estado todavía te exige mucho papel. Yo ahora me acabo de inscribir de candidato presidencial, y pongo solo el ejemplo, y saqué mi carnet de identidad por eso, y me piden que presente mi certificado de enseñanza media. Bueno, mi cédula de identidad dice abogado. Yo para llegar a ser abogado, tengo que haber tenido la enseñanza media cumplida, para haber dado la prueba, en mi época, la prueba de aptitud, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué me piden un papel si ya mi cédula de identidad, el dato lo tiene el Estado? A las grandes empresas, el INE los atiborra pidiéndoles información que ya tiene. Imagínate los pymes, cuando le empiezan a exigir que cumpla con esto, que vaya a la dirección de obra, y la dirección de obra le dice, no, es que usted tiene que tener este otro documento que viene del Departamento del Servicio Salud. Bueno, ¿cómo nosotros incorporamos a la PYME a todo esto? Es absolutamente necesario. Y después, la conectividad. Nosotros necesitamos una mayor conectividad, porque son... Perdona. Ya vamos a hablar de la conectividad. En un quinto quedó un material necesario para ti. Quería profundizar un poquito en el fomento. Nosotros tenemos nuestro famoso Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. ¿Tú ves que, de alguna manera, pensando en el siglo XXI, y cómo está cambiando el mundo, tenemos que ir reimaginándonos esos ministerios? Totalmente. O sea, la presencialidad es importante, y yo me alegro de que del ministerio vayan de repente, no es cierto, que vaya el subsecretario a Putre o a Viviri. Me parece muy bien. Pero, ¿dónde está la reunión virtual, pero directa, así como estamos nosotros dos, y que yo pueda reunir, estando en mi oficina, a todos los emprendedores de Putre? Y recoger sus inquietudes, porque estuve con una emprendedora, me dice, mire, yo tuve que bajar cinco o seis veces a Arica para tramitar ciertas cosas. Después, en Viviri, están como a dos kilómetros de la fibra óptica. Entonces, tú dices, bueno, no hay igualdad de oportunidades si tú estás en el mundo rural o si estás en el mundo urbano, si estás en el centro de la ciudad o estás en la periferia de la ciudad. Y ahí el Ministerio de Economía, Fomento, Turismo, y debería ser también Industria, tiene que tener un rol más proactivo. Y es cosa de entrar a los ministerios y tú ves mucho software, mucho hardware, muchas cosas, pero no necesariamente están siendo utilizadas para conectarse con los usuarios. Ayer me tocó un debate de ACIMED y uno de los candidatos presidenciales decía que había que agilizar todo, pero el mismo reconocía que había nueve ministerios, 187 programas distintos, y tú entras a una plataforma y no sabes a dónde ir. No hay una oficina virtual de acompañamiento. Tú hoy día recibes un mail de una empresa o de una clínica y le dices, usted está con una deuda. Y tú le escribes y te dice, yo soy una operadora virtual. Y uno al principio decía, ¿qué es esto? Y me pone, soy la operadora virtual Maritza o Jorge. Y yo le contesto y dicen, no, soy una operadora virtual. Aprende aquí, te va guiando. Oye, en tu casa tú tienes varios hijos. Me imagino que la pandemia también cambió a todos ellos la educación. Pasó a ser una educación presencial a una educación virtual. Y con esto te quiero introducir el segundo gran tema. Uno de los segundos temas que en el mundo está agarrando mucha fuerza son las habilidades digitales. Te cuento, por ejemplo, en 2015 hicimos una especie de SimCetic y le preguntábamos a niños de segundo básico, de cuarto básico, de octavo, si eran capaces de prender un computador, abrir un Gmail, por ejemplo, agarrar el email y enviarlo. Bueno, técnicamente el 0% lo hacía. Hoy día en segundo básico, técnicamente el 100% lo hace. No solo eso, sino que Zoom es la séptima empresa, nombre, marca más relevante en Chile. Estamos nosotros hoy día a través de Zoom. Entonces, las habilidades digitales, ¿cómo las ves hacia adelante? ¿Cuál es el rol del Estado y del mundo privado en generar las competencias necesarias para que los escolares, los universitarios y los que están en el mundo laboral tengan de alguna manera las habilidades necesarias para enfrentar este mundo de una manera más competitiva? Bueno, a nivel de joven es una especie de salto cuántico. Porque efectivamente si yo hace dos años le preguntaba a uno de mis hijos si podía ver un mail, me decía, ¿qué es eso? Porque todavía estaban con la agenda del colegio que le envían las cosas. Hoy día la agenda es digital, a mis hijos les llegan todos los informes, todas las tareas, todos los análisis por la red. Pero mis hijos son los privilegiados, porque tienen más de un computador en la casa, tienen un espacio donde pueden estudiar. Entonces, sí, se ha avanzado, pero se está generando una brecha gigantesca entre aquellos que tienen un espacio y quienes no. Por eso, más allá de que esto ha sido una solución, la educación híbrida, presencial, nosotros tenemos que volver a lo presencial y dentro de lo presencial darle las condiciones a los jóvenes para poder aprender como corresponde. Esto ha sido como a la fuerza. Tenemos claro también que los jóvenes son como nativos digitales. Mi hijo de 14, pero cuando tenía 5, manejaba mejor que yo esto, y me decía cómo abrir ciertas aplicaciones. Pero también tenemos que tener mucho cuidado porque es muy atractivo esto y cada vez la ciencia y la tecnología avanza en absorber a los jóvenes en los juegos digitales. Entonces, son muy hábiles para activar todas las cosas, pero en lo funcional, en lo que les va a ayudar para la vida, les falta aún. Y esto hay que diferenciar entre la educación inicial, que se ha hecho un tema importantísimo por el Zoom que tú dices, en la educación básica, media. Un joven en la educación médica debería salir con ser un nativo en el inglés, debería manejar perfectamente el inglés y también todo lo digital. Y para lo universitario, para lo secundario, perdón, para la educación superior, claramente aquí veo una gran posibilidad de acortar las carreras y de hacer mucho online, porque un joven ya de 18 años tiene unas condiciones distintas para conectarse y para aprender, porque tiene un mayor grado de conciencia en su responsabilidad. Pero sí, había un avance enorme. Al inicio requirió mucho apoyo de los apoderados, paternal, ¿no es cierto? Y eso también sirvió para educar a los adultos, en gran medida. Pero eso requiere ahora una mayor dedicación del Estado, o sea, una educación digital desde el Estado o desde el gobierno hacia las familias. Eso todavía estamos al debe. Es fundamental, porque nosotros vemos desde País Digital, y ya Harari lo venía diciéndose mucho tiempo, que se van a producir tal nivel de brechas, ojo, entre países y dentro de los países, entre regiones, que es un poco lo que usted está comentando. Déjame llevarte al tercer pilar. El tercer pilar es lo que ya nos estabas comentando un poquito a partir de la experiencia de Putre, lo que es la conectividad. Y la conectividad es fundamental, naturalmente, en la base de lo que es la matriz digital. Nosotros en Chile lo hemos venido haciendo bien. Es decir, hoy día en Chile estamos en el 100% de conectividad móvil. Obviamente los desafíos son pasar del 3G, que hay mucha de ella, al 4G. Y tenemos hoy día 64% en fibra. Nos pegamos un salto muy fuerte durante la pandemia en redes fijas, y del cual el 40% de eso es fibra. Pero a pesar de eso, obviamente hay brechas. Como usted lo decía, entre lo rural, lo urbano. ¿Cómo estás viendo la conectividad tú para Chile? ¿Y cuál sería la importancia en su gobierno del tener el 100% de conectividad en Chile? Es fundamental. Así como en los años 70, 80, la necesidad era el agua potable rural, y se avanzó mucho. Hoy día tenemos un problema de sequía gigante, pero se avanzó mucho en el agua potable rural, en todo lo que era alcantarillado, en todo lo que era luz eléctrica. Hoy día la conectividad digital es fundamental. Porque si no, la desigualdad es evidente. Y en todos estos sectores rurales, del altiplano, de la costa, donde tú no tienes conectividad, la gente se quiere ir. Lo que dice, yo no puedo competir en igualdad de condiciones. ¿Te toca eso en el día a día, en la calle? ¿Tú sientes que esto es un tema para la gente? Bueno, te pongo el ejemplo de Putre. Estuve con el director del Liceo Putre, y me decía, mire, nosotros hoy día tenemos un computador por niño. No tenemos problemas de computador. Otra empresa nos regaló de estas calugas para conectarse, pero nos regaló calugas de Claro y aquí es Movistar. Entonces, tiene que haber una portabilidad permanente de las conexiones de Internet, y eso hay que avanzar. Así como estaba toda la discusión antes de las antenas, que cada empresa quería su propia antena, y hubo una colocación, y eso es algo que yo le reconozco al senador Girardi, que se preocupó mucho de eso, y fue un avance. Bueno, tenemos que, así también como tenemos la portabilidad, el número del celular, bueno, tiene que haber una portabilidad de los aparatitos estos que te conectan. Y él decía, mire, todos mis alumnos tienen el computador, pero hay una alumna que no puede venir porque está muy alejada, este es un internado, y que a ciertas horas del día, cuando tenemos la clase virtual, tiene que subir a un cerro, porque solo ahí tiene la conectividad. Entonces, hay una brecha gigante. Tú te puedes desplazar entre Goyipulli y Angol, y la mitad del trayecto no tienes conectividad. ¿Para qué decirte si vas de Arica hasta Putre? Bueno, no hay conectividad. Y eso se puede lograr. Tú bien señalas, se ha avanzado mucho la fibra óptica, está el proyecto, si no me equivoco, el proyecto Prat, ¿no es cierto?, que va conectando todo Chile, que es un proyecto privado, y tienen ya también con Elon Musk, ¿no es cierto?, este tema de satélites incorporado, y lo vi camino a Tortell, estaban ahí, ¿no es cierto?, y en Villa O'Higgins estaban ahí, pero no hay todavía una conciencia de todas las autoridades de decir, esto es esencial. ¿Cómo fomentamos esto? ¿Cómo incentivamos el tema? A nivel poblacional, la creatividad no tiene límite. Entonces, en algún momento, aparecían tipos que te daban internet. Pero era un internet porque ellos compraban, ¿no es cierto?, y se compraban varios de estos aparatitos, y después redirigían la señal a sus vecinos. Bueno, si la gente tiene esa habilidad, ¿cómo el Estado no va a poder decir, mire, yo quiero hacer esto? Yo vivo en Buin, y hace dos meses me llegó la fibra de vidrio, me cambió la vida, porque antes hacía programas por Zoom, y la cuestión se cortaba, y tenía que también poner el teléfono por acá, correrme, que se cortara, bueno, llegó la fibra de vidrio por una empresa local que abastece dos localidades. Bueno, ¿dónde está el Estado fomentando eso? Nosotros tenemos que... Sin duda, en esa lógica, y qué bueno escucharlo, y nosotros de Vice Digital creemos que esto, al igual que el agua, al igual que la electricidad, como fueron en el siglo pasado, hoy día la conectividad digital es fundamental. Y ahí lo llevo a un cuarto tema, que yo sé que es un tema que a usted le gusta mucho, que es el tema del Estado. El Estado, la pregunta es, obviamente tiene que transformarse digitalmente, dado lo que ha pasado en todo el mundo, siglo XXI. Pregunta primera, ¿usted ve que el Estado está haciendo un buen servicio a los ciudadanos hoy día? A ver, yo reconozco el esfuerzo que se hace, que es gigante, y lo que ha ocurrido en los últimos años, en el último año, es impresionante. Pero tenemos que llegar al cero papel, y esto nos va a permitir también reducir el tamaño del Estado. Eso todavía no va a la par, porque se habla del teletrabajo, de que, en el fondo, más trámites digitales, pero seguimos aumentando el número de personas dependientes del Estado, y eso nos quita recursos para avanzar en la digitalización. Sí, cuando yo traigo la digitalización, supongo que en el INE ya no voy a necesitar 100 personas para revisar los datos. Voy a requerir dos, y a las otras personas tengo que capacitarlas para que enfrenten la vida laboral, pero me liberen recursos para poder avanzar en otra cosa. El Chile Atiende fue una gran iniciativa, la clave única es una tremenda iniciativa, la cuenta RUT del Banco del Estado también una tremenda iniciativa, pero nos falta mucho todavía. Porque no hay conciencia todavía de todas las autoridades de las ventajas que esto produce para el usuario. Cuando uno todavía ve las filas en migración y se da cuenta de que a las personas las hacen llenar papeles en oficinas de privados, truchas, donde por llenar un papel a un inmigrante le piden 30.000 pesos y está el funcionario público arriba sabiendo que abajo están engañando a la persona porque lo puede hacer a través del portal, a nadie se le ocurre ni siquiera entregarle un volante y decirle, oiga, mire, estos son los pasos a seguir. ¿Dónde están los videos instructivos desde el Estado a las personas para saltarse la fila? ¿Cuántas personas siguen yendo al Banco del Estado porque estaban acostumbrados a hacer la fila y ese trámite lo podrían hacer digitalmente? Es una cosa increíble. Entonces, no hay una proactividad desde el gobierno para enseñarle más a las personas cómo usar la tecnología. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación a veces nos tienen acostumbrados todas las mañanas a distintos debates y discusiones y por qué no dejan media hora para educación digital. O sea, pero en la práctica las cosas más sencillas. Yo ahí le hago un reconocimiento a veces a LUN a las últimas noticias porque cada cierto tiempo te dice las ocho cosas más importantes que usted puede hacer con la clave única. Los 200 servicios de permiso que puede pedir con la clave única. Bueno, eso debería ser clasificado y premiado a quienes de ustedes como País Digital deberían premiar a los medios de comunicación que se esfuerzan en capacitar a las personas. En el año 2015 desde País Digital armamos un plan que era que al 2020 tuvimos el 100% de los trámites digitalizados. Mirando el vaso medio lleno estamos en el 67%. Mirando el vaso vacío no llegamos. ¿Cómo impulsamos para que estas cosas realmente pasen? Tú conoces bien el Estado dado la institucionalidad que tenemos. ¿Qué nos falta para poder hacer el cambio y lo que estamos comparándonos es con el mundo y con la competitividad del mundo? A ver, primero es que las autoridades tomen conciencia. Yo le haría un curso práctico a todas las autoridades y diga abran la empresa en un día en su portal virtual y que la autoridad sepa hacerlo. Yo reconozco que si tú me dices ponte aquí y hazlo me va a costar. Pero hice un trámite bancario y me pidieron todos los datos de la cédula de identidad la escanearon a través del teléfono después me hicieron reconocimiento facial por aquí, por acá, por acá, todo por el teléfono y después me hicieron el trámite. Bueno, el Estado podría tener lo mismo pero yo obligaría a todos los ministros, subsecretarios, jefes de servicio, jefes de área, directores de división, hacer digitalmente el trámite que ellos ofrecen. Y ahí se van a dar cuenta ellos mismos de que hay ciertos problemas para alguien que no está tan capacitado. Y lo otro es darle mucho más facilidades desde el punto de vista de beneficios a los usuarios. porque si yo no tengo un beneficio asociado, bueno, voy a seguir con el papel, voy a seguir haciendo lo que tengo siempre. Si alguien me dice, no, oiga, mire, usted va a tener depreciación acelerada por todo lo que invierta en tecnología, en hardware, en software, te aseguro que la persona va a decir, esto me interesa. Si tú le das, no sé, tasas de interés preferenciales a los que inviertan en tecnología, te aseguro que va a haber una explosión de gente que va a estar ahí. El otro día me encontré con un joven, 17 años, que quería estudiar en medicina. Él me dice, nosotros creamos una plataforma digital para consultas médicas. ¿Cómo le digo que tenéis 17 años? Sí, nosotros tenemos un amigo médico y le dijimos, oye, ¿atenderías por Zoom? Bueno, hoy día tienen como 50 médicos, están reconocidos por la red de salud, ¿no es cierto? Tienen su iniciación de actividades, dos jóvenes que desde su casa conectan a la persona que tiene algún síntoma con un médico. Tarifa diferenciada, bonofonasa, ¿no es impresionante? Bueno, otra vez conocí a un joven en un colegio que ya era un emprendedor tremendo porque andaba con estos aparatitos del Banco del Estado para cobrar el aparatito que tú pones tu cuenta root y te cobra. Bueno, era un emprendedor camuflado de venta de dulces y confites. Entonces, la mochila lleva de todo y dice, ¿cómo lo haces con la plata? No, ¿qué plata? Todos me pagan con la cuenta root que tienen los cabros chicos. Bueno, eso es innato en las personas y lo que tenemos que hacer es que desde el Estado nosotros hagamos activa esa creatividad si la creatividad del ser humano es infinita y tenemos que orientarlo para bien. En ese punto llevarte al quinto gran pilar que es justamente el entorno digital. Uno de los temas que más surge en todos los estudios es donde estamos atrasados en los temas de I más D. Tú sabes que tenemos un 0,28% de gasto en I más D, hay algunos incluso centros de desarrollo tecnológico que se están retirando de Chile por falta de financiamiento. El desarrollo de un entorno digital, el ámbito de la ciberseguridad, ¿cómo estás viendo la promoción de este entorno? Como tú ya nos decías, la economía está funcionando digital. De hecho, este summit se llama El Presente ya es digital. Por lo tanto, ¿cómo hacemos que Chile acelere ese paso? Bueno, de nuevo, el Estado tiene que dar un paso. Hoy día tú vas a alguna fuente de SOA, a algún restaurante y el COVID hizo que desaparecieran los menús, las cartas menús y tienes un código QR. Entonces, al final, uno quiera un analfabeto digital, llegaba y decía, oiga, el menú, no está ahí en la mesa. Empezaba a buscar y solo veía el código QR. Claro, tenías que tener el smartphone, lo apuntaba y te desplegaba todo. Bueno, cuando tú llegas a una oficina pública, ¿dónde está el QR que te indique lo que hacer? Entonces, tú vas llevando a las personas a este entorno digital. Esto me lo planteó una vez una vez un publicista, un experto en marketing, hace ocho años, me dijo, tú deberías salir con una polera con un QR. Y me dice, ¿qué es eso? No, es que la gente a futuro te va a apuntar con un celular y va a saber todo de ti. Y le dije, te volviste loco. Eso fue hace ocho años, nomás. Nada. Y el día, claro, tú andas con tu teléfono buscando los QR para ver de qué se trata, qué es lo que hay detrás. Pero ese entorno tienes que llevarlo a la práctica de nuevo. El mundo privado ya lo tiene, pero el Estado no lo tiene. Y eso es algo que yo creo que estamos todavía en un Estado como a la antigua. Nos queda ese paso. Quizás ustedes han sido los que más han promocionado esto y vuelvo a recordar esa Comisión de Ciencia y Tecnología cuando llegaban ustedes y exponían y muchos miraban a decir, señores, ¿serán de Chile? O sea, ustedes iban muy adelantados en esto para la realidad de ese momento y hoy día nos damos cuenta que si hubiésemos hecho caso de lo que ustedes planteaban, bueno, seríamos una potencia mundial. Nosotros tenemos en nuestros jóvenes una potencialidad enorme. A mí el otro día me preguntaron qué app me gustaba. Bueno, la que usan mis hijos, Fintual. para invertir. Bueno, pero tuvieron que ir a Estados Unidos a pedir capital de riesgo. Entonces, ¿dónde está la promoción del capital de riesgo para la investigación aquí en Chile? No está. Yo les recomiendo meterse a esta página para que vean el relato de estos cuatro, no me acuerdo si eran cuatro o cinco jóvenes que se ganaron este fondo, o sea, esta posibilidad de ir a postular a un fondo en Estados Unidos. Entonces, Antonio, hemos hablado de partimos por privacidad de los datos, hablamos de ciberseguridad, hablamos de conectividad, hablamos de la importancia de las habilidades, hablamos finalmente del emprendimiento y la importancia de la ciencia y la tecnología, temas que muchas veces no están en el debate del día a día cuando uno lo escucha en la televisión en los debates presidenciales. Acá, la idea era poder dar la oportunidad de conversar durante 20, 25 minutos de materias que nosotros consideramos que son estratégicas para la felicidad de las personas porque finalmente estamos hablando de una mejor calidad de vida. Si sales electo presidente dentro de un par de meses más, solo ofrecerte y ponerte a disposición País Digital para un apoyo total en estas materias y como mensaje final, ¿qué sería lo que le quisieras transmitir a la gente que va a escuchar esta entrevista en estos ámbitos que hemos conversado? Bueno, el eslogan que nosotros tenemos es atrévete, atreva sus a incursionar en temas de tecnología digital. Es muy importante. Tú dices, te facilita la vida. Sí, hay que hacerlo con prudencia porque también absorbe. Yo también veo jóvenes que pueden estar todo el día viendo los videos en TikTok, en Instagram y tienen que sacar la aplicación. Entonces, esto también requiere una formación, un trabajo de la voluntad, pero atrévase a utilizar la tecnología y exijámosle al Estado que firme compromisos claros y concretos de cómo se va a avanzar. Que no quede en las palabras. Así que, si yo salgo presidente, tendría que decirle dónde firmo para que ustedes se conviertan en esos sares de la tecnología digital. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer especialmente a José Antonio Cás que nos invita a atrevernos a usar la tecnología digital y la economía digital como futuro de Chile. Muchas gracias, José Antonio, por haber estado hoy día con nosotros en nuestro noveno Summit de País Digital. Estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.